¡Mierda! ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Respetando la cuarentena? ¡Excelente, papá! ¿Va lento tu celular? ¿Así como va muy lento tu relación con ella? ¿O de repente se cierran las aplicaciones? ¿Así como se cierra tu corazón de tanto rechazo? ¿O de repente estás de lo más normal en tu celular? ¿Y de repente se congela y por más dedo que le metas no responde nada? Pues muy probablemente te estás quedando sin memoria rana. No vengas a asustarnos. Bueno, seamos sinceros. La memoria RAM es lo más, y digo lo más importante en un dispositivo móvil. De hecho, cuando vas a comprar un celular, casi nunca te dicen qué tanto de memoria RAM tienes, a menos que lo preguntes. El celular que le vamos a vender tiene 40 megapíxeles para que le tome foto a la vecina de la otra esquina. Tiene 512 de memoria interna para que pueda grabar todo el no porque quiera. Y también tiene una pantalla y un procesador súper veloz. Así que piénselo, porque es puta que ofertón. Nunca sabrás que tu memoria RAM es una porquería. Señor, ¿por qué se ríe? Lo siento, lo siento y no déme, por favor. Solo vas a tener 2 gigas de memoria RAM, miserable. ¿Qué? ¿Pero qué pedo con usted? Ya me voy. ¡Mierda, saco el blue! Así que si quieres que tu móvil siempre esté muy rapidísimo, más rápido que tú cuando vas a botar la basura en plena cuarentena. Es importante que te preocupes mucho por la memoria RAM, desde que compras el dispositivo y durante todo el tiempo de su vida útil. Así que sigue estos sencillos tips para poder mejorar el rendimiento de esa memoria RAM. Pero antes, si es la primera vez que ves mi canal, soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Apóyame suscribiéndote a mi canal y dejándome un like así de grande y tócame la campanita para que puedas ver mis próximos videos. No olvides que en estas etapas de cuarentena y de coronavirus, lamentablemente YouTube prácticamente no nos está pagando nada porque hay muy poco movimiento económico. Pero igual, ahí estamos, tratando de dar lo mejor para ustedes. Ahora bien, lo que hace la memoria RAM es copiar todos los archivos que tú quieres abrir para que se puedan ejecutar más rápido desde la memoria RAM. Es por eso que mientras pasa el tiempo, te vas llenando de programas, no solamente de programas que vas usando, sino programas que se van abriendo en segundo plano y que también te consumen memoria RAM. Así que lo primero que vamos a hacer es eliminar los programas que nunca usamos. Algunos programas que vienen de fábrica no se pueden eliminar, pero sí se pueden desactivar. ¿Y cómo se desactiva? Fácil pues papá. Vamos a ajustes, luego vamos a aplicaciones y luego forzamos el cierre de la aplicación. ¡Ah! Pero tú me dirás. A mí me dijeron que cuando forzo el cierre de la aplicación, luego al rato se vuelve a abrir solo... ¡No seas tan crédulo, McFly! Pues no, amigo hater. La única manera de que se vuelva a abrir una aplicación a la que has forzado el cierre, es que tú mismo la vuelvas a abrir manualmente. O que reinicies el teléfono. Pero seamos realistas, nunca reiniciamos el teléfono, no es lo mismo apagar la pantalla que reiniciar el teléfono. Aunque tal vez se pueda reiniciar si es que se acaba la batería. Pero ¿a quién se le acaba la batería en estas épocas de confinamiento? Si estamos encerrados en la casa con el cargador. No, te ha pasado. Déjame un like si se te acabó la batería en la casa. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Otra forma de poder ahorrar la batería es entrando en las opciones de notificación. Ahora, es cierto que hay programas que tú no vas a querer borrar y que tal vez vas a usar muy pocas veces. Bueno, si no los vas a borrar y si no quieres forzar el cierre, al menos vamos a las opciones de notificación y vamos a eliminar las opciones de notificación de esa aplicación. De ese modo, vamos a hacer que estas aplicaciones ya no trabajen en segundo plano y solamente ingresen cuando tú quieras. Hay programas como WhatsApp, obviamente, como Facebook, donde te comunican por cosas del trabajo o el Gmail, donde sí necesitas que te manden notificación. Pero hay programas como TikTok o como algunos juegos que son offline donde no necesitas que te estén mandando notificaciones porque lo único que hacen es distraerte y hacer que te metas a una aplicación de entretenimiento. Y ojo, no olvidemos que cada vez que reducimos el consumo de la memoria RAM también estamos reduciendo el consumo de la batería. ¡Qué sabrosito! Escucha cara de nalga, a eso se le llama estrategia. Una última forma de cerrar las aplicaciones es a través de la multitarea. Solo te vas a quedar con las apps que estás usando en ese momento. Siempre es bueno tener la sana costumbre de cerrar todas las aplicaciones antes de dejar a un lado el celular para que de paso dure más la batería y la RAM sea más fluida cuando vuelvas a coger el móvil. Un hack que por ahí pocos conocen es que si bien es cierto, si la memoria RAM copia las aplicaciones cuando se están ejecutando, entonces mientras más grande es una aplicación, más memoria RAM te va a consumir. Si quieres ver qué tan grande es una aplicación, entra a los ajustes de almacenamiento para que veas cuánto espacio ocupa una aplicación. Si ves que de repente tus archivos almacenados de Facebook o de WhatsApp están por un giga, entonces eso va a consumir de memoria RAM. Así que es bueno siempre limpiar los archivos temporales de los programas para que la memoria RAM cuando copie ese programa no ocupe tanto espacio. Bueno, espero que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, que tengo Instagram, en TikTok que tengo TikTok, en Facebook que tengo Facebook. Y bueno, si quieres que te mande saludos especiales, solamente déjame un mensaje en Instagram. Soy José Matsu y los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de saludos. Un saludo para Iván Vidaurre. Y recuerden amiguitos, suscribanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.